Ay, me encanta el verano. ¿Me pone de tan buen humor? Sí, a mí también me encanta. Gracias Carla por invitarme. Para serte franco, es la primera vez que vengo a una playa privada. ¿Y ves que sí te dejaron entrar? Tú estabas todo asustado, pero estás conmigo. Bueno, sí, justo porque soy contigo, me dejan entrar. Si no, en este club hasta los muy muy te conocen. Todos te saludan. Cuando quieras relajarte, estés muy estesado en la chamba, me llamas y venimos. Nos damos una escapadita, así como hoy. Bueno, está bien, gracias. Oye, este cooler está bacán. Ah, sí, lo compró mi familia. Para las salidas es lo máximo. Esa batería y te mantiene todo calientito o frío, mira. ¿Qué haces, Carlita, con ese tipejo? Ay, no sé, no seas grosero. Debes ser un amigo. Sí, papá, debes ser un amigo. ¿Qué hace ese niñito acá? ¿Qué, Jim? No, nada, nada. Que justo ha venido Teté, Yaluca, Bania y tu amiguito. Yo nada. Hola, Carlita. Qué sorpresa. Qué lindo verte acá. Sí, como se invitaron a los dos. Sí, qué buena. Ay, sí. Está un poco emocionado porque nunca lo han tratado así. ¿Sí? Ya. ¿Una sonrisita? No, obvio. Sí. Qué lindo encontrarnos. Este bikini te queda rájido. Gracias, Teté. Vinimos a tomar un poquito de sol. Tú trabajas en Lolita, ¿no? Debes ser el famoso Beto, el mejor amigo de la pulga diabólica. Veo que te han invitado al club. ¿Quieres conocerlo? Te hago un turno. No, Yaluca. Muchísimas gracias. No te preocupes. Yo misma se lo puedo hacer. Beto, ¿vamos más allá? ¿Pero estar solitos? Ay, pero ¿por qué se van a ir tan lejos? Pueden hablar delante de nosotros con confianza. Además, juntos es más divertido. No. ¿Y jugaste tenis, amiguito? No. Carla, ¿vamos a bañarnos? Sí. Por favor, ¿pueden cuidar nuestras cosas? Tranquilo, choche. Aquí nadie te va a robar nada. Tienes que cambiar el chip. Tampoco corres tabla, ¿no? ¿Qué hace mi amigo Beto con una pituca como Carla? Ella me cae súper mal. Creo que le tendré que decir. Beto, ¿vámonos? Carlita, no lo defiendas. ¿Qué pasa? Al menos sabrá nadar, ¿no? Hasta en Punta Negra puedo nadar. Uy, esa miradita soberbia no me gustó, ¿ah? Mira, puede que en tu barrio seas el mejor deportista. Pero aquí, en esta playa, nadie le gana a Yaluca. Acá soy leyenda. ¿Y qué estilo nadas, ah? ¿Mariposa? ¿Maripozón, quizás? Esa es la historia que se repite cada vez que vas a la historia. ¡Suscríbete al canal!